Cuando vi a esa morena bailar, el corazón me resaltó Me abrió una herida grande dentro del corazón Y no sé qué voy a hacer, yo la quiero hoy tener Me encanta cómo se mueve, me ha hecho enloquecer Cuando me lea la cintura, ese movimiento es una locura Siento que me baja la luna, con esa cara que tiene Y hace que yo me funda Yo no he visto cosas tan perfectas, una cara que no he visto a más Y veo que tú me miras y me pones a temblar Tienes algo especial que no se puede explicar Hace que nada sea igualable, belleza sin final Quiero que bailes sensual conmigo Vamos a pasarlo genial Vamos a hacer que no acabe nunca Contigo nada es igual Cuando me lea la cintura, ese movimiento es una locura Siento que me baja la luna, con esa cara que tiene Hace que yo me funda Ya estamos pegados bailando Y tu vestido de Chanel brillando Con ese cuerpo que tú tienes Mira, niña, es un descaro Ya estamos pegados bailando Y tu vestido de Chanel brillando Con ese cuerpo que tú tienes Mira, niña, es un descaro Lo que siento estaré a tu lado bailando Espero que no acabe nunca Si fuera un sueño no quiero despertar Tú me has hecho volar Ah, tú me has hecho volar Cuando me lea la cintura Ese movimiento que tiene es una locura Siento que me baja la luna Con esa cara que tiene Hace que yo me funda Cuando me lea la cintura Ese movimiento que tiene es una locura Siento que me baja la luna Con esa cara que tiene Hace que yo me funda Ya estamos pegados bailando Y tu vestido de Chanel brillando Con ese cuerpo que tú tienes Mira, niña, es un descaro Ya estamos pegados bailando Y tu vestido de Chanel brillando Con ese cuerpo que tú tienes Mira, niña, es un descaro Porque tú tienes que decir